Sargento Hugo Stiglitz ¿Lo conoces? Pues todos en el ejército alemán han oído de Hugo Stiglitz La razón de la popularidad de Hugo Stiglitz entre los soldados alemanes es muy sencilla Como alemán enlistado en el ejército, mató a 13 oficiales de la Gestapo En lugar de colocarlo en un paredón, el alto mando decidió enviarlo de vuelta a Berlín para mostrarlo como... No es necesario decir que en cuanto los bastardos escucharon sobre él, nunca pudo llegar a Berlín ¡Gracias! 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 Sargento Hugo Stiglitz Teniente Aldo Reilly Esto son los bastardos ¿Ha oído de nosotros? Solo queremos decir que somos admiradores de su labor Cuando se habla de matar nazis Creo que muestra gran talento Y me aprecio de tener buen olfato para esa clase de talento Pero usted asesinando nazis Aún es apanteado Y queremos saber si quiere volverse profesional Gracias por ver el video Gracias por ver el video